... Colegas médicos veterinarios, muy buenas noches, un saludo muy especial para todo el cuerpo médico veterinario de Manizales, Colombia, Suramérica y el mundo. Para todos aquellos colegios que nos están viendo hasta ahora, vamos a tocar un tema de un alto interés y quizás nosotros nos hemos puesto a pensar. ¿Por qué muchas mascotas nos llegan a los consultorios a los tres o los cuatro meses sin planes de vacunación? La mayor parte de esas mascotas que llegan al consultorio y me ha pasado, hoy me pasó con un paciente que lo traía no un cliente sino un usuario, nosotros atendemos usuarios. Y por ahí decía otro colega de que nosotros nos toca atender dos clases de pacientes. El uno el dueño de la mascota y el otro la mascota y lidiar con los dos. El tema que traigo en este momento es en qué momento esterilizar, en qué momento vacunar, perdón. Todos nosotros nos preguntaremos por qué el doctor Juan Carlos Chica está tocando un tema, si esto es algo que lo sabemos todos. Pero como este video no lo están viendo solamente médicos, veterinarios sino público en general, dueños de mascotas y animalistas. Entonces por eso quiero hablar sobre lo siguiente. Me llega al consultorio en la tarde de hoy una persona con un animalito venía decaído, anoréxico, venía con secreciones oculonasales. Estaba haciendo hiperkeratosis de cojinetes palmares y plantares. Estaba con tos. Ausculto el paciente y está haciendo un cuadro respiratorio severo. Le digo yo a la usuaria que si me permitía el carnet de vacunas. Y me dice doctor, yo no tengo carnet de vacunas. Y le dije, ¿cuántos meses tiene este paciente? Y me dijo doctor, la verdad, no sé doctor, yo lo tengo hace más o menos un mes y medio. Y le dije, vamos a mirar qué edad tiene. Por Delta Uber era un paciente aproximadamente cuatro o cinco meses. Le dije, mire, este paciente está sin vacunar, tiene una edad en la cual debería tener un plan de vacunación completo, no lo tiene. ¿Por qué no lo ha traído a vacunar? Y me dijo, doctor, en donde me lo dieron, que es en un cozo municipal, una unidad de protección animal, que en muchas partes no es tanta la protección animal, sino la desprotección animal. Y todos sabemos que estos sitios son las cárceles para la libertad, en donde llegan las mascotas a ser sacrificadas muchas de ellas los fines de semana. Porque están enfermas, porque tienen enfermedades infectocontagiosas. Cuando ellos no tienen la culpa de estar como están, es el ser humano y nosotros que somos dueños y responsables de mascotas. Que las tiramos a la calle cuando nos toca sacar vento o dinero para llevarla al médico veterinario. Animales que los fines de semana muchos son sacrificados, porque están enfermos, porque son los más grandes, porque comen mucho, porque son los más viejitos. Y no es desconocido que los antirrabicos necesitan hacer investigación para la rabia. ¿Y de dónde sacan estos animales? De muchos sitios. De sitios que llaman de protección animal y son auspiciados muchas veces por gente para pagar favores políticos. Pero esto no es un tema que nos atañe en este momento. El todo es que yo quiero dejar claro que en estos sitios, o sea, ¿por qué un animalista, cuando no tiene una información robustecida sobre un tema, ¿por qué ese animalista le dice a la gente, no estoy hablando de todos los animalistas, para que no piensen los animalistas que yo estoy en contra de todos? No, hay muchas políticas de los animalistas que no me gustan, porque muchos incurren en maltrato animal siendo animalistas. Muchos apoyan campañas de esterilización en donde se incurre en maltrato animal. Y son campañas apoyadas muchas veces por políticos y eso no es ser animalista. Si yo sé que estamos incurriendo en cosas que atentan contra la salud animal y malas praxis médico-quirúrgicas, pues si yo soy animalista no apoyo muchas de esas cosas. Entonces, ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Lo que yo quiero dar a entender en este momento es, ¿por qué si yo no tengo una información robustecida sobre un tema? ¿Y por qué si yo no tengo conocimiento sobre inmunología? Sobre qué es un antígeno, qué es un anticuerpo, qué es una gamma globulina, qué es una hemoglobulina G, qué es un linfocito, un monocito, qué son unas células blancas. Si yo no tengo claro eso, qué es un macrófago, y si no soy médico veterinario, ¿por qué si yo me atrevo a decirle a la gente que hay que vacunar los cachorros después de los 3 o los 4 meses? Mire, hoy me llegó un paciente con un cuadro en moquillo. Hicimos el test para moquillo, salió positivo. Entonces, lo que le quiero explicar a la gente, y esto lo sabemos los médicos veterinarios, es de que las mascotas hay que vacunarlas después de los 45 días. Siendo hijos de madres con un plan de inmunidad y con un plan, con una madre muy bien vacunada, hay que vacunarlas a los 45 días de nacidos, perros y gatos. Hay partes endémicas en donde la enfermedad se da a toda hora, se pueden vacunar desde los 30 días, desde las 4 semanas. Y si yo, con una mascota, tengo una mascota que fue destetada a los 30 días, debo de comenzar plan de vacunación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le vendemos la idea a la gente de que después de los 3 o los 4 meses, para que me llegue un paciente hoy sin plan de vacunación, haciendo un moquillo, enfermada de carré o distémper canino? No, eso no se debe hacer. ¿Voc?